Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras De nuevo en el magazine Zuliano, amigos Siempre para nosotros es un honor estar en sus hogares Llevándole el día a día de nuestros personajes De nuestras costumbres y tradiciones en el magazine Zuliano En el día de hoy continuamos en compañía del doctor Oscar Belloso Medina Aquí conversando admiramente de lo que es su vida De lo que es una sinopsis de su vida Doctor, bienvenido nuevamente al magazine Zuliano Muchas gracias Y dispuesto a seguir conversando Este terreno donde funciona la universidad O donde está la urbe Esa visión de dónde vino de llegar aquí Y plantarse aquí y estar aquí Yo recuerdo que aquí estaba, antes de la urbe Un sitio que era un parque mecánico americano Para esos tiempos Sí, esto era un terreno baldío Donde era alquilado por los distintos propietarios que pasaron por acá Por acá Y ustedes lo usaban como Cone Island Y metían Y metían la jarpa Todo tipo de vagabundería El depósito de perros muertos Este, yo estaba en el que era el banco obrero Antes Y a mi lado derecho quedaba el banco mercantil Y me decía Mira Belloso Este, a ti no te caben los alumnos En ese edificio que tú tienes ¿Por qué no me compras un terreno? Me lo estamos rematando El banco no tiene interés en tener terrenos No, déjame verlo Y me presenta un terreno muy irregular Y bueno, déjame pensarlo Mira, te lo damos sin inicial Y en cuotas Ok, me voy con la idea No se la contesté porque no me interesaba Ya yo había metido el proyecto de urbe Varias veces al Ministerio de Educación Y parece mentira La gente me dice Oscar Belloso tiene la universidad por COPEI Por COPEI es que me atrasé En construir la universidad Porque no me la daban por ser COPEI ya, ¿no? ¿Bajo el mando de qué político? Carlos Andrés Pérez ¿Fue quien la aprueba? ¿El gobierno que la aprueba? Bueno, el que la aprueba es el gobierno Carlos Andrés Pérez Yo meto los documentos Los volúmenes Nuevamente al CNU Y cuando vengo en el avión Yo estaba de diputado Maracaibo Maiketía Maracaibo Me dice Felicitaciones Gracias ¿Por qué me estás felicitando? Le digo yo Me dice ¿No te viste en Gaceta? Le dije No Vengo en vuelo igual que tú Me dice No, salió esta tarde en Gaceta La creación de la universidad Y yo soy chacín Ah caramba Que bueno Bueno Yo bajé del avión Corriendo a buscar la Gaceta Y al día siguiente Amanecí en el Banco Mercantil Vamos a replantearnos El negocio que le plantearon El negocio Porque soy cliente de ustedes y viejo Entonces, bueno Me dieron un buen precio Hablando de este terreno Donde estamos ahorita Donde funciona la urbe En este momento Algo así como el metro cuadrado En 24.50 En 24.50 O sea, nada Bueno, hoy de nada Pero en aquella época Eran 24.50 Bueno Y aquí había Una panadería Una heladería Había La venta de pollos Al horno Y una panadería Los obligué A llegar a un acuerdo domingo Entonces Bueno El acuerdo puede ser el siguiente O somos socios Es una mentira mía Nada más que por Por pulsarlos O me venden Usted está seguramente loco Por llegar a Portugal Usted hizo bastante dinero Aquí en Venezuela Y al otro El italiano Tú estás loco Por irte para allá Para Roma Para Venecia Véndeme Y tú dices Bueno Cada vez me faltaba Más dinero Entonces Yo tuve un truco Que saqué Un aviso Dentro de la universidad Los alumnos Lo podían ver Aquí Y en Y en Alcuribe Compré El pollero Tal Ya no me acuerdo El nombre del pollero Tiene su nombre Pollo crispy El lunes Lo voy a demoler El que necesite algo De esa construcción Llévese todo lo que quiera Que yo no lo voy a molestar Bueno Se llevaron los pollos El carril donde daban vuelta Los pollos Ah pues yo Yo lo compré con pollo Ah me dice que yo Ay como hago yo Con estos ciento y pico El pollo que tengo yo aquí Déjalos allí Para alguien Alguien Lo necesitará Y en este momento Más todavía Ah en este momento Yo mismo no lo dejo ahí O sea que Usted Usted De esos negociantes Que se la juega No doctor no Porque Y tiene todas Las altimañas Del maracucho El maracucho rajado Que llevaban Puertas Ventanas Ventanas Pollos Bracenter Nomás que pasaba El tractor A tumbar En esta época Que estamos ahorita Los bachaqueros Les han hecho Un fiestón a usted Vamos a hacer La primera pausa En el magazin Y ya regresamos Con más Doctor Oscar Veilloso En el magazin Zuliano Les habla Luis Aparicio Y los invita A ver el magazin Zuliano Vamos a disfrutar En familia Todo Todo Nuestro Y el magazin Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura Musical El magazin Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Hola amigas y amigos Que tal Soy Reinaldo Armas Y los invito A mantenerse allí Con magazin Zuliano Donde se exponen Y se exaltan Los más grandes valores De la patria venezolana Desde el Zulia Para el mundo Y bien Continuamos en el magazin Zuliano Doctor Veilloso Como le gustaría A usted que lo recordara En un futuro Como una persona Recta Como una persona Honorable Estudiosa Que combate la corrupción Como una persona Montada sobre Los principios Más fundamentales De la iglesia católica Mundial Por cierto Conocí al papa Juan Pablo II Dos veces Uno tenía el pelo amarillo Y otra vez Tenía el pelo blanco Hablé con él Y ya Quiero nombrar Un santo De lo cual Yo tengo Mi cuota parte De haber impulsado Su nombre Para ser santo Hablé con el padre Francisco El actual ¿Lo conoció? ¿El argentino? No, por teléfono Ah, por teléfono Por teléfono Porque el nuncio Apostólico venezolano Yo me lo traje Por Maracaibo Dimos una conferencia Entre los dos Lo llevé a cenar Conoció la universidad Y lo llevé al hotel El de allí se fue Para Maraca ¿Y quedó su amistad con él? Quedamos una amistad fuerte ¿No? Este Este Él le dio el apellido Parolín Monseñor Parolín Entonces Llamé a Monseñor Parolín Y le pedí Que me pasara el papa Que yo quería hacer Una petición Al papa Francisco ¿Y se puede saber la petición? Si, como no Y ya está aquí Maracaibo El regalo Yo le pedí un regalo Una reliquia Del papa Juan Pablo II Para exhibirla Aquí en la universidad Yo me imaginé Bueno, me van a mandar Un zapato Los cordones De un zapato Un pedacito De tela ¿Qué le enviaron, doctor? De... Esto es una premisa Aquí en el magazine Una premisa total Un pedacito de tela Un reloj Un anillo No sé Vamos a ver ¿Qué me envían? Bueno Resulta que le van Tuvieron que abrir La urna Tuvieron que abrirla Y le cortaron Un mechón de pelo Y eso es lo que Me están enviando Lo tiene en este momento El Monseñor Santana Que es el arzobispo De Maracaibo Ovaldo Santana Y en cualquier momento Él quiere hacer Un pequeño acto Bienvenido Hacemos un pequeño acto O sea que va a estar Santificada la urbe Aparte de eso Ahí tengo Una plaza De... De... De Juan Pablo II Ya la he Así como tengo Una plaza de San Onofre Su santo Es mi santo Eso es correcto Ya usted le regaló A Venezuela Al Zulia Y en especial a Maracaibo Esta estructura Esta... Esta universidad Por donde han pasado Tantas personas Y donde van a... A seguir pasando Y a... A hacer su vida ¿No? Y hacerse profesionales ¿Qué otro regalo Le daría A usted a Maracaibo Si tuviera la posibilidad? No se me ocurre En especial nada Sino... Mi conducta Le regalaría yo A Maracaibo Y mi conducta Consiste en Estar permanentemente Pidiendo cosas Para Maracaibo Esa es mi conducta Si a usted le dicen Que... Este... Está en la potestad De poner... Hacerle un monumento Aquí en el Zulia A alguien ¿A quién se lo haría? Usted como rector O por tantos años Rector de Urbe Yo se lo daría A mi padre Mi padre Ya usted le hizo Este monumento Este emporio Si pero me dijiste Monumento Si No se me ocurre Sino mi padre Fue un hombre científico El primero que hizo Una cesárea En Venezuela A él no se le han hecho Los reconocimientos Que deben Que se deben Este... Por cierto Lo hizo longitudinal Ahora las cesáreas Son abajo Este... Y trajo la técnica De... De... De Francia Él estudió cuatro años Soltero En Francia Si Cuatro años En Francia El solito Este... Usted como médico Disculpe Que ya Ya me respondió ¿Qué piensa Acerca del doctor Jacinto Convick? No se le han rendido Los homenajes Yo creo que No se le han rendido Todos los homenajes Que él se merece Usted como médico Que Convick Como científico Se merece Este... Está como El... El diamante Humberto Fernández Morán Así es Ese tampoco Se le han hecho Los honores que merece Se fue otro científico Otro científico Zuliano además Zuliano Todo lo que hemos hablado Son Zuliano Bueno Jacinto Convick Ah no Ese si es de Caracas Así es Vamos a hacer la segunda pausa En el Magazine Zuliano Y ya regresamos con más De la parte final Ya en esta conversación Conociendo a este gran hombre Zuliano El doctor Oscar Belloso Medina Un abrazo a toda la gente Del Magazine Zuliano Y la invitación A todo el pueblo del Zulia Para que continúen viendo Este programa Muchísimas gracias Por su cariño Muchísimas gracias Por su apoyo Su amigo de siempre Leonardo Villalobón Y felicidades al Magazine Vamos a disfrutar en familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras De nuevo en el Magazine Zuliano Amigos Doctor Belloso El momento más feliz De su vida El momento más feliz De mi vida Bueno Fuera de todo Son muchos Por ejemplo Cuando me casé Cuando tuve mi primer hijo Esas son fechas inolvidables Cuando inauguró este Cuando inauguré Esta universidad Cuando egresó La primera promoción Me entusiasmé Exageradamente Y cuando me gradué De médico Las palabras Fueron mías Cuando me he graduado Y he obtenido El doctorado Yo tengo cuatro doctorados Para ser rector Para ser rector Se necesita Un doctorado Yo para enseñarle A los demás Que la vida Es un estudio Tenemos cuatro Entonces Todas esas son fechas Inolvidables Te las puedo narrar Mucho Cuando Cuando comencé Hace 25 años Ser rector De esta universidad Y cuando entregué A mi hijo Oscar José Belloso Vargas El rectorado Para mí fue un momento También muy satisfactorio No es haberlo dejado Sino Haberlo dejado En vida Estoy Porque yo estoy vivo Todavía El problema es que no Él es rector Porque su papá murió No Él es rector Pues a mí me dio La gana Hablando de Maracucho De hacerlo rector Doctor ¿Qué le dice usted A todos esos Profesionales Que están Lamentablemente Saliendo de Venezuela Para otros países? A mí me pareció Un gran error Solucionan el problema Momentáneo Pero Están hiriendo A un colectivo Muy fuerte A través De dejar de tener Los conocimientos Que él tiene Lo del dólar Today Que ese Ese es un dólar Fabricado Por una mafia De vagabundos ¿De dónde sale Esa mafia Esa mafia Son antigobierno Lo que creo yo Nadie Nadie lo conoce El gobierno No anda buscando Para meter Los presos ¿Esto no le favorece Al gobierno Tener dólares A 6 6.30 Y poderlos vender En el mercado negro A 350 En este caso En el momento Ahorita El gobierno Tiene mucho dinero Y ha regalado Mucho dinero Lo del dólar Today Nos tiene a todos Locos Hasta para hacer Esto es plástico Me han dado Cinco presupuestos Este Y varía Diariamente Los bachaqueros Los bachaqueros En el momento Ganan un dinero Pero están Desagrando al país Están desagrando Al país Con una escasez Total Entonces por un lado Tenemos la Superinflación De todo dinero Que te den a ti O te regalan O te lo ganas Te lo comen La inflación Y por el otro lado Tenemos La escasez En Venezuela No se produce nada Gracias Al desgobierno Del presidente Maduro Que es el que está ahorita Pero te puedo decir De él De Chávez También Y Chávez Maduro Entonces No hay producción Hay hiperinflación Y todo eso Va en contra El del bachaquero Y el control de cambio Para terminar El control de cambio Por eso que todos los bachaqueros Por el control de cambio Si eso se elimina Baja Pero yo creo que todavía Sigue hasta terminar De De desangrar al país Entonces Pongo estos ejemplos Para concluir Lo que tú me estabas preguntando Los profesionales Que se van de Venezuela Ponte que ganen Un poco más En el momento Que se van Y que lo contraten Y depende del país Donde lo contraten Pero ok Pero están dejando A la criatura Llamada Venezuela Que es su país Que es donde nació Donde tiene su Su raíz Su familia Su raíz Su familia Entonces Todas esas cosas No es lo mismo doctor Escuchar una Una gaita en Chicago Que escucharla aquí En el empedrado Así es Así es Yo más o menos En breve tiempo Te dije lo que yo opinaba Es correcto Yo a los bachilleros Les digo Yo les voy a decir algo Creo que más o menos Dije así Esta es la última Graduación Que yo voy a presidir Se pusieron a llorar Este Pero les voy a decir igual Que les pienso Transmitir Dos cosas Muy importantes Una El amor Por San Onofre Para que los ayude Para que los ayude A tener empleo Rápido Bien remunerado Y para trabajar En Venezuela Eso impactó Eso impactó Y lo segundo es Que ustedes van a recibir Cuando me Le esté dando el diploma Y le de la mano Van a sentir un corrientazo Yo creo en eso Para que sepan Un corrientazo De la energía Positiva Que le estoy transmitiendo Correcto Hay una que Llegó un momento Que me Doctor no recibí La corriente Y le dije Bueno Mírame la cara Y ahora Doctor Tampoco la recibí Se me cavaron Las baterías Bien ya Doctor Hemos concluido El Magazine Zuliano De verdad Muy agradecido Por aceptar El equipo El Magazine Zuliano Aquí en su oficina Esperemos que Que tenga una Bueno Dichosa Ya no dentro De la rectoría Porque ya no está De rector Pero su hijo Va a mantenerse legado Y yo de presidente El consejo superior Pero siempre se va a mantener Aquí Desde esta ventana Vigila a sus alumnos Y bueno Debe ese corrientazo De energía Así es Que estén Entonces Las palabras Las palabras Para la gente Que lo está viendo Bueno Aspiro Que hayamos pasado Un rato Distinto Pero todo lo que dije Lo dije Con mucho cariño Con mucho amor Con mucha fe En el porvenir No soy De los que se rinden Y yo les invito A ustedes igual Venezuela Sufre El peor De los caos Que ha tenido En su historia Ni en la época De la De la colonia Ni en la época De la federación Cuando Páez Se declaró Dictador De Venezuela En ninguna De las épocas En los desgobiernos De acción democrática De COPEI Y de cualquiera Pero estamos aquí En pie de lucha Tratando siempre De mejorar En estos momentos De dificultad Lucha Que ese es el camino Germán Ferrer Mi hermano Lo nuestro Es lo mejor Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras